...es que ejercen el trabajo más antiguo del mundo, la prostitución. Este llanto abogado es el recuerdo que ha mostrado por seis por veinte años a un billete de dolor que lo llevó al alcoholismo. Jennifer, el amor respira, por el ser de su boca, soy una prostituta. Este es el drama de cientos de hombres que viven en la sombra de un patriarcado encabezado por prostitutas, sabonetidos, robando. Con el dolor de estas aves, que no entienden por la vida, ella mea, 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 mea. ¡Gracias!